¡Aloja chicos! ¿Cómo estáis? Nosotros nos hemos levantado un poco diferentes de la cama ¿Vosotros notáis algo? ¡Aloja chicos! ¡Oye, vamos! ¡Que no nos hemos de maquillaje! ¡Mucho mejor! ¡Buenísimas! Bueno, si os acordáis, la semana pasada hicimos un trato con Leo él se venía a la mercería a hacer uno de nuestros jazz y nosotras, a cambio, hoy teníamos que ir a prendernos una coreografía ¿En qué momento se nos ocurriría? Pero primero vamos a hacer un reto de maquillaje súper divertido Y no porque nos maquillemos a todas horas porque no nos maquillamos por lo que nos dejan nuestros padres en plan luz aquí y aquí y aquí El reto consiste en que nos maquillemos la una y la otra No tiene gracia, ¿no? La gracia está en que una pone la cara y la otra las manos Pero la que pone las manos no ve la cara y la que pone la cara pues sí pone las manos Bueno, lo vamos viendo Lo vemos, lo vamos viendo ¡No! Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de maquillaje en la esponjilla para aplicarla por toda la cara ¡Eso es la ceja! ¡Párpado! Ahora vamos a coger la brocha y aplicar un poco de colorete en las mejillas ¡Eso no es una maquillaje! ¡Coco! ¡Eso no es mis ojos! Ahora vamos a coger las sombras y la vamos a aplicar en el párpado ¡No tengo miedo! ¡Me voy a quedar tuerta! ¡Eso es mi ceja! ¡Arriba! ¡Un poco más arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Tanto no! ¡Tanto no! Por último, me pinto los labios para quedar ya guapísima y poderme ir al circo a hacer el payaso ¡Guapísima! ¡Guapísima! Bueno, ahora voy a maquillar a Coco ¡Sí! ¡Va a quedar tan guapa como estoy quedando yo! ¡A que sí, Coco! ¡A que sí! ¡La venganza basada! ¡Va a ser terrible! ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo estoy aquí maquillándome sola! ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, lo primero que voy a hacer es darme un poquito de base para tener un tono así bonito para dejar la cara uniforme ¡Oh! Por la cara puede ser y no por el cuello Bueno, ahora voy a coger la brocha para darme un poco de colorete ¿Brocha? ¿Colorete? Para marcar los pómulos ¡Ay! 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 Y ahora voy a ponerme un poco de sombra de ojos en los párpados Ten cuidado que es el ojo ¡Ay! ¡Así! Haciendo como una especie de media luna ¡Así! ¡Muy bien! ¡Ay! Hay que esparcirlo por todo el párpado ¡No! ¡Esa es la barrilla! ¡Eso es el ojo! ¡Ah! ¡El ojo! ¡Y por último! ¡El pintalabios! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Que no va adentro! ¡No! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! 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 Bueno, después de este pequeño desastre nos vamos a romper la cara y porque no queremos que Leo salga corriendo! He de decir que en un museo estaríamos perfectas porque seríamos como un cuadro de estos abstractos contemporáneos de estos... ¡Sí! Es verdad, es verdad pero yo le daría un retoquito ¡Un retoquito! ¡No! ¡No! ¡Para! Bueno, pues ya hemos llegado a la dirección que nos ha dado Leo pero no sabemos que hay detrás de esta puerta Es que es súper raro, ¿no? No dice nada No pone nada No sé ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Por ahí va Leo! ¡Leo! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Vamos para adentro? ¡Venga! ¡Vamos, chicas! ¡Ay! ¿Pero de nuestra qué es? ¡Es sevillanas! ¡Espera! ¿Es que la qué? ¡No! ¡Es contemporáneo en plan de estos modernos! ¡Que se enamora un montón! ¡Venga, dímelo! ¡Mirad! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Juan! ¡Hola! Bueno, os dije que os iba a enseñar una coreografía, ¿no? ¿Sí? Pues es lo que vamos a hacer pero de una manera un pelín especial Voy a intentar enseñar los movimientos de danza aérea ¿En serio? ¡Muy en serio! ¡Ay! ¡Qué pasada! ¡Como en Peter Pan! ¡No! 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 Bueno, primero vamos a hacer el movimiento más sencillo para que os asombréis al Ernest y a la cuerda ¿Listas? ¡Listas! 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 Bueno, ¿te está gustando? ¡Buah! Es increíble, pero cansa muchísimo. O sea, tienes que tener una preparación física. Sí, sí, a simple vista parece muy fácil, pero hay que entrenar un montón para poder estar en forma y controlar tu cuerpo. Es lo más cerca que estaba de volar. Y encima puedes expresar un montón de cosas con el baile. Bueno, ahora vamos a hacer un movimiento que se llama enredados. ¡Ay, como en la peli! Eso es. Lo tenemos que hacer de dos en dos. ¿Quién quiere ir primero? Vosotros. Sí, vosotros, porque yo es que tengo ideas para grabar vídeos y tal. Y a Lana, sí, venga, vosotros dos primero. Y yo voy grabando cosillas. Vale, bueno. Lana, ¿vamos? Venga. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Sí, sí, ha sido alucinante. Bueno, aunque al principio parecía como que no nos iba a salir nunca. La habéis hecho genial, chicas. Habéis esforzado y la habéis conseguido. Aunque puede que mañana tengáis agujetas. Pero bueno, con pasión, esfuerzo y entrega, todo se consigue, ¿no? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aloha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!